Buenos días, vamos a dar comienzo a este webinar que lleva por título Minimiza costes en la formación obligatoria en prevención de riesgos laborales haciendo uso de la tecnología. De entrada, muchas gracias por participar, gracias a los que están conectados y sobre todo por emplear parte de su tiempo en escuchar o comentar lo que vamos a tratar en este pequeño seminario. En primer lugar, voy a presentarme, soy Francisco Líbana, director de Formatelli Learning y durante esta sesión voy a intentar ir al grano y comentarles y hacerles partícipe de cómo estamos ayudando desde Formatelli Learning a minimizar estos costes en las empresas. Tras la exposición, dedicaremos unos minutos a responder todas aquellas dudas y consultas que les puedan surgir a lo largo de esta presentación. Sin más, vamos a dar comienzo. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a analizar la problemática que surge a muchas empresas acerca de la formación obligatoria en materia de prevención de riesgos laborales que deben proporcionar a los trabajadores. Vamos a ver qué soluciones estamos implementando en algunas de estas empresas para minimizar el coste y garantizar el cumplimiento con la normativa. Veremos, por tanto, la necesidad, el escenario, hablaremos de la solución y haremos algunos números para que se puedan hacer una idea de la dimensión de los costes de los que estamos hablando. Bueno, la necesidad, yo creo que todos los que estamos participando en este seminario lo tenemos claro. Todos los trabajadores deben ser informados sobre los riesgos asociados a su puesto de trabajo y de las medidas preventivas establecidas. Esto lo tenemos regulado en la Ley 31 de 95 de prevención de riesgos laborales, en el que en su artículo 18, pues, nos indica, como vemos aquí, que deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos. Además, esta formación debe ser recibida en el momento de la contratación o ante cambios en los riesgos que apliquen al puesto. Esto nos lo marcan en el artículo 19. También nos indican algo muy importante, como resultado dentro de las soluciones que proponemos aplicar considerablemente, que es que esta formación puede ser cualquiera que sea la modalidad o duración de esta. Esto es muy importante. Además, se debe repetir periódicamente. Si, además, si de forma añadida el trabajador va a desempeñar funciones de recurso preventivo, además, es obligatorio recibir un curso básico, una formación no inferior a 50 horas. Bien, hasta aquí no conocíamos, seguro en mayor o menor medida, de una manera u otra, de esto éramos conscientes. Lo importante es reflexionar un momentito, cada uno de nosotros. ¿Cómo lo estamos haciendo? Porque dar solución a esta obligatoriedad no es sencillo. Se hace especialmente compleja cuando nuestras empresas tienen una rotación muy alta o cuando tenemos un número de trabajadores muy, muy amplio. También cuando hay empresas que permiten un flujo continuo, requieren un flujo continuo de trabajadores externos a sus instalaciones, pues también se complica el poder impartir o cumplir con este requisito legal. Cada uno de los que estamos aquí, pues deberíamos pensar, ¿y yo cómo lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien? Es decir, ¿soy capaz de informar en el instante necesario? Por ejemplo, antes de incorporarse al puesto. ¿Tengo además garantías de que esa formación o información es adecuada? Es decir, que siempre cuento lo que tengo que contar, por ejemplo. ¿Puedo evidenciar que ha sido completa? No solamente que yo tenga la confianza en que quien ha impartido esa formación ha contado todo lo que tiene que contar, sino que puedo demostrar que los contenidos que se han impartido son todos los que se deben trasladar. ¿Puedo además verificar si ha sido efectiva? Es decir, ¿tengo garantías de que los asistentes a esa formación han comprendido y asimilado bien los mensajes que queríamos trasladar? Es decir, ¿estoy expuesto a sanción por todo esto? O, en definitiva, ¿estoy siendo capaz de cumplir con todos los requisitos que establece la ley, los que hemos visto? Bueno, pues cada uno de nosotros nos podemos contestar. Si es que sí, si es que no, si no lo sabemos. Y además, aun en el caso de que sea que sí, y no tenga garantía de que efectivamente está cumpliendo con toda la normativa, ¿esto cuánto me está costando? Es decir, ¿considero que los costes de esta formación o información en prevención de riesgos laborales son adecuados? ¿No son excesivos? ¿He conseguido minimizarlos? ¿O dicho de otra manera, ¿lo estoy haciendo al menor coste? Pues cada uno de nosotros nos podemos responder si sí, si no, si no estamos seguros. O dicho de otra manera, la pregunta sería, ¿lo estoy haciendo bien y al menor coste? Bueno, pues cada uno de nosotros seguro que nos hemos contestado de una manera u otra. Nosotros estamos implantando en algunas empresas una solución, una solución innovadora, con apoyo de tecnología, y es una formación en formato e-learning. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué soluciones a partir de estas necesidades que nos tratan las empresas? Bueno, pues ponemos a su disposición una plataforma LMS, es decir, una plataforma e-learning, y creamos un producto formativo o informativo a partir de la virtualización de sus contenidos. Creamos un producto tecnológico para implementar en esa plataforma. Por tanto, lo que hacemos es utilizar la tecnología para la mejora y optimización de la solución adecuada a las necesidades de formación e información. Recordemos que ya habíamos visto que la legislación nos permite dar la formación cualquiera que sea la modalidad. ¿Cuáles son las ventajas? Pues las ventajas es que estos sistemas, eso nos ayuda la tecnología, la disponibilidad es inmediata, el acceso a esta formación es en cualquier instante. Además, nos garantiza que la información que proporcionamos es completa, porque el producto que proporcionamos al trabajador contiene toda la información, formación, que queremos trasladar. Además, podemos evidenciar si se ha asimilado, puesto que para superar la asimilación implementamos unos test cuya superificación nos garantiza que la persona ha comprendido y ha asimilado estos contenidos. Además, el coste es mínimo, porque buena parte del proceso de formación lo estamos automatizando. Además, no hay barreras espaciotemporales, es decir, en muchas ocasiones el trabajador puede realizar esta formación en determinados horarios o cuando su horario se lo permita, o compartiendo desde ubicaciones diferentes, o compartiendo, como decía, parte del horario laboral o personal, en definitiva, cuando mejor se amolde a sus características. Cada vez más las empresas están optando por esta solución. Como comentaba, son varias con las que trabajamos y que han desarrollado este modelo, que es el que están poniendo en práctica. Como decía, estamos ayudando a las empresas, poniendo a su disposición a la plataforma LMS y virtualizando sus contenidos, o dicho de otro modo, transformando la información de la que suelen disponer estas empresas, la transformamos en aprendizaje para el participante y proporcionamos esta tecnología para la mejora de los procesos y su productividad. ¿Cuál es nuestra solución? Pues la solución que planteamos desde Formatel y Learning es una plataforma propia, de desarrollo propio, que denominamos Virtux. Nuestra plataforma Virtux es compatible con los estándares SCORM 1.2 y 2004, que son los que se utilizan o los que se están utilizando de forma más popular en el entorno y learning. Es una plataforma responsiva, es decir, adaptativa o válida para acceder a los contenidos desde cualesquiera de los dispositivos de conexión que tenemos actualmente. Tablets, smartphones, portátiles... Tiene, por supuesto, funcionalidades, las funcionalidades habituales de tutorización, de dinamización, en el caso de que se tratara de una formación con soporte de tutor. Además, es una plataforma válida para la bonificación del crédito de Fundación Tripartita porque permite acceso a inspección por parte de la administración, con todo tipo de informes, etc. Y además, dispone de una funcionalidad que desarrollamos precisamente para la solución a esta necesidad a la que denominamos e-Learning Pass. E-Learning Pass es un sistema que dispone Virtux para la activación ágil de las acciones formativas online. Permite un acceso inmediato y controlado, sin esperas, sin intermediarios. De esta manera estamos revolucionando la forma de gestión tradicional en la que la mayoría de las organizaciones nos dedicamos a e-Learning. Ese proceso solía ser el responsable de recursos humanos, recoge los datos de las personas que tiene pensado que hagan un curso, nos lo trasladaban, por ejemplo, por correo electrónico a las empresas de e-Learning, desde las cuales los dábamos de alta, íbamos repartiendo posteriormente los códigos de acceso a cada uno de los trabajadores, el trabajador tenía que consultar su correo electrónico para ver estas claves. Todos estos tiempos los hemos eliminado precisamente con el sistema e-Learning Pass. En este pequeño croquis vamos a intentar mostrarles cuál es el proceso que seguimos. Para empezar, Virtux es una solución cloud, es una plataforma en Internet, como digo, de desarrollo propio, donde en una primera instancia, desde forma tele-Learning, también personalizamos esta plataforma para el cliente, en el caso de que así desee que sea, e implementamos los contenidos, en este caso de formación, en la intervención de riesgos laborales, y activamos la acción formativa-informativa. Bien, una vez que está preparado toda la infraestructura en la nube, proporcionamos al cliente tantos códigos sobre esa acción formativa como tenga previsto distribuir. ¿Vale? A estos códigos es a lo que denominamos IPAS. El cliente, por tanto, conforme va teniendo necesidad de facilitar el acceso a los usuarios, dispensa estos códigos, de tal manera que cada uno de los usuarios no tiene más que acceder a la nube, a la plataforma, donde se registra y activa el código en el instante en el que lo necesita, en cualquier horario, como decía, sin esperas, sin tener que tramitar nada con la empresa e-Learning. Bien, una vez que accede a los contenidos, la plataforma, de manera automática, informa tanto al cliente como al propio usuario si ha superado el curso, si no lo ha superado, le envía un diploma de superación o un certificado de superación de acreditación de esa formación, tanto al usuario como al cliente directamente. Esto está, como comentaba, funcionando muy bien. Es algo que agradecen mucho los departamentos de recursos humanos que directamente en el instante en el que cada uno de los usuarios supera con éxito la formación esperada, recibe de forma digital una notificación de que lo ha superado y entonces lo archiva. Este es un poquito el aspecto que podría tener la plataforma Virtuos. De entrada, al acceder al alumno, tiene dos opciones. Acceder a los cursos en los que está matriculado, porque una misma persona, en esta plataforma de empresa, podría participar en diversas acciones formativas. Si ya se ha registrado en alguna ocasión, pulsaría Acceso a mis cursos e introduciría su nombre de usuario y su contraseña. Si no la recuerda, no tendría más que pulsar, como en la mayoría de los portales que requieren registro. Si no recuerda la contraseña, pulsa sobre este enlace, recibe un correo en el que se le facilita. Si no recuerda ni usuario ni contraseña o es la primera vez que accede, muy sencillo, puede volver al inicio. Y basta con que pulse en la otra opción, es un nuevo usuario, regístrate ahora. Pulsamos ahí, donde cada uno de los usuarios realiza el registro, introduciendo su nombre, el nombre de usuario y la contraseña que va a querer utilizar en el futuro. Se solicita una confirmación de esta contraseña. Es requisito indicar un correo electrónico, dado que la plataforma se comunica con el alumno de forma automática a través del correo electrónico que introduzca aquí. Su NIF, su nombre, sus apellidos. Tenemos aplicado un sistema de seguridad para evitar robots, redes zombies, etc. El sistema CAPTCHA y, además, el usuario debe consignar que ha leído el aviso legal, que está aquí más abajo, que no se ve ahora en la pantalla, el aviso legal preceptivo, que tiene este tipo de portales cuando el usuario se registra, en el que se le informa acerca de sus derechos de acceso, cancelación, rectificación, oposición, establecido por la LOPD, quién es la empresa, cuál es la finalidad de él, en fin, toda la información relativa al tratamiento de datos de carácter personal. Bien, una vez que ha cumplimentado este formulario, con el que están familiarizados, pues, prácticamente todos los usuarios, se registra y ya accede directamente a un entorno, que podría ser, por ejemplo, el que estamos viendo, muy sencillo, donde nos aparece, para empezar, un listado con los cursos que esta persona, si es la primera vez que se registra, pues, no aparece ningún curso, aquí lo hemos puesto para que haya una muestra, con el listado de los cursos que esta persona está realizando o ha realizado en el pasado. Por ejemplo, ahora mismo, en pantalla estamos viendo que esta persona realizó un curso de Excel 2013, iniciación, una pequeña introducción y, además, le indica de cuántas horas, de qué fecha a qué fecha lo hizo, lo hizo porque ya nos pone a la derecha, ¿verdad?, curso finalizado. Pero que consiguió finalizar el 100% de su seguimiento, que fue tutorizado y que el curso lo superó. Bien, puesto que si a esta persona que se ha registrado le hemos hecho entrega de un código, en el cajetín de la izquierda, le pone introduce aquí tu código IPAS, no tiene más que incluir el código que le hemos entregado y pulsar el botón azul de activar código. Clic. En este caso, que hemos puesto uno de ejemplo, no es funcional, pues si el código es 371DD071HJR25, el código son de ese estilo, ¿vale? Bueno, pues al pulsar activar código, si el código es correcto, está disponible, ¿vale?, pues le aparecería un cajetín como el que estamos viendo. La activación de Learning Pass ha sido completada y le da información de cuál es el código que ha utilizado, en qué fecha lo ha hecho y cuál es el curso que se va a activar. Al pulsar continuar, como vemos en el listado del usuario, le ha aparecido un nuevo curso, que es en el que se acaba de matricular, que le da información. ¿Cuál es el título? Información de riesgos, medidas preventivas y medidas de emergencia a aplicar. La información en este caso es de 10 horas, del 19 de septiembre al 9 de octubre. No tiene mensajes todavía, pues, porque no está tutorizado. Podría estar a un compañero, ¿eh?, mandarse mensajes con un compañero. La primera vez que lo acaba de activar, no tendría mensajes. El curso, en este caso, es de autoformación, porque no está tutorizado. El 0% realizado, podría ver los detalles de seguimiento en cualquier instante. Y, además, el curso no está iniciado. Bueno, pues, en este caso, pulsaríamos, o podría pulsar, este usuario, en el botón de acceder. Es más, este usuario, este trabajador, podría disponer de diferentes cursos en los que estuviera participando, diferentes cursos online, ¿vale?, de diferente naturaleza. Insisto, aparecerían en este listado. Bueno, pues, si pulsara acceder, pues, ya entraría en un entorno, en un aula virtual, donde no tiene más que ir haciendo un seguimiento de contenido, pues, como, por ejemplo, lo que estamos viendo, ¿vale? Son pantallas, slides, que llamamos, los que nos dedicamos a esto, con material complementario, en PDF, o, en fin, ya en función del material virtualizado, que la empresa, con la información que la empresa quiere transmitir a los trabajadores. Por ejemplo, esta otra pantalla, en la que una fotografía, pues, está sobre economía, ¿no?, en pantallas de visualización de datos, ¿vale?, pues, diferentes puntos informativos sobre cada uno de los elementos de esta postura. Bueno, pues, esto ha sido un poquito la, una visión de cuál es la solución que estamos proporcionando, ¿vale? Como decía, estas soluciones que estamos aplicando en las empresas están funcionando, están, por tanto, están validadas, ¿vale?, son válidas, y lo cierto es que estamos, no tenemos prácticamente incidencias, es decir, el sistema es, la idea es muy simple, y funciona, no da problemas ni de orden tecnológico, ni de contenidos, ni de activación, ¿vale?, es cierto que los usuarios ya tienen, o no, el entorno, la población, tiene una cultura tecnológica en la que les es muy familiar registrarse en un portal, activar un código y realizar una formación desde cualquier dispositivo que lo requiere. Bien, vamos a hacer finalmente una serie de, vamos a hacer unos números con un caso real, es un caso supuesto, pero es un caso más que un caso real, podríamos llamarlo un caso realista, ¿vale? Cada uno de los participantes, pues, podría adaptar el caso que vamos a ver a quizás sus números, ¿vale? Nosotros vamos a poner unos números, pero podrán ser muy similares a los de muchos de los que estamos aquí. Por ejemplo, la empresa A, nos dice, es una organización de ámbito nacional con sede en Madrid y dispone de siete delegaciones en diferentes puntos de la geografía nacional. Cada delegación proporciona la formación inicial en materia de prevención de riesgos laborales a una media de 150 trabajadores por año. Bien, ¿qué es lo que suele hacer? Pues, como muchas de las empresas, ¿eh?, donde vemos esta problemática. Pues, muchas de las soluciones que están consolidadas desde hace años es entregar a los trabajadores que se incorporan un documento informativo con una serie de puntos que se le pide que lo lean y que firmen como que lo han leído y que están conformes. He leído y comprendido mis obligaciones en materia de seguridad. Esa es una solución muy común, ¿verdad? Pero, claro, esta empresa A dice, hombre, yo necesito cumplir con el requisito de formación que marca la ley en el que me dice una formación teórica y práctica suficiente y adecuada. Y entonces dice, bueno, pues además de firmar este documento vamos a hacer unas sesiones presenciales con personal técnico, con técnicos de prevención, para reforzar el aprendizaje. Entonces lo que hace es agrupar a los trabajadores de 15 en 15, que es un número muy común para crear grupos en una sala, y entonces hace un calendario, una planificación, y desplazaba a uno de sus técnicos de prevención de riesgos laborales desde la central de Madrid a cada una de estas delegaciones cuando la organización de estas sesiones lo permite. Ya sabemos que muchas veces es hoy no puede ser, mañana sí, tal día, es que aquí es fiesta, aquí. Y se da una formación de tres horas aproximadamente, ¿vale? Creo que esto es un caso muy realista, como decía, ¿vale? Es un caso muy común. Bien, ¿cuál es el coste? Analizando, haciendo un poquito de números, decimos, pues va a ver, el personal tiene que estar tres horas, ¿no?, realizando o asistiendo a esta formación, decimos, pues mira, tres horas multiplicado por 150 trabajadores al año de siete delegaciones y a un promedio de coste hora de trabajador aproximado de 25 euros son 78.750 euros al año solamente por la participación de los trabajadores, ¿vale? Este es un número que cabría esperar, ¿sí? Bien, este coste va a ser invariante porque es la dedicación del personal dentro de la jornada. Entonces, claro, se plantean, dicen, ostras, esto, la formación nos está costando mucho, ¿cómo lo podemos reducir, no? Entonces, dicen, el coste de la impartición sobre el que se puede actuar, se refiere a los del técnico PRL, que dado que debe desplazarse, para cada sesión emplea una jornada completa, porque, claro, no son las tres horas del técnico que tenemos en la central. Generalmente es la jornada completa y lleva asociados, además, unos costes de desplazamiento, unos costes de dietas, que son de unos 200 euros de media por jornada. Por tanto, el coste de la impartición son las ocho horas por jornada de un técnico, por diez jornadas en cada delegación, por siete delegaciones y por unos 35 euros hora del coste de técnico PRL, más los 200 euros de dietas por diez jornadas y por siete delegaciones, esto se nos va a 33.600 euros aproximadamente. Bueno, pues en el caso de cada uno de los que estamos participando en este seminario puede ser un poquitito más, un poquitito menos, pero es un orden de magnitud razonable. Y entonces dicen, bueno, me he tenido una idea fantástica, vamos a dejar de desplazar al técnico PRL, ¿vale? Porque además se está complicando muchísimo la coordinación de las sesiones y además es que las obligaciones del técnico, los participantes, etcétera, etcétera, lo estamos dilatando, al final muchas veces alguien que se ha incorporado a la empresa antes de recibir esa formación ya no continúa con nosotros, con lo cual ha tenido un paso por nuestra empresa sin haber recibido la formación, dicen, oye, vamos a hacer otra cosa. Oye, a partir de ahora que en cada delegación que contraten con un proveedor local, la impartición de la formación, bueno, y euro más, euro menos, ¿vale? El coste promedio podría ser de 90 euros por hora aproximadamente, ¿sí? Bien, el coste de la participación de los trabajadores sigue siendo el mismo, recordemos, 78.750. Bueno, bueno, ahora el coste de la impartición sería 10 sesiones en cada delegación por 7 delegaciones por 3 euros por sesión por 90 euros por hora el coste de la formación, bueno, pues podría tener un coste aproximadamente a los 19.000 euros. Bueno, y entonces con esta solución la empresa ha reducido sus costes aproximadamente en unos 15.000 euros. Bueno, no está nada mal, no está nada mal. Pero claro, no nos parece suficiente, o nos planteamos, ¿esto es lo máximo que podemos minimizar? Con este cambio de decisión la empresa está muy satisfecha porque ha reducido los costes. Pero dice, en definitiva no tenemos tantas mejoras. La realización de la formación se sigue dilatando en el tiempo hasta conseguir hacer grupos de 15. Los costes de participación siguen siendo elevados. Además, lo que decíamos, caen en la cuenta de que en ocasiones se incorpora personal que para cuando se consigue hacer un grupo, pues ya no siguen la realización. Dicen, a ver, no podemos hacer algo más. No podemos utilizar la tecnología para resolver la necesidad de la inmediatez en la formación. Porque en definitiva, la necesidad es que cuando alguien se va a incorporar a su puesto, tiene que ser formado e informado en materia de prevención. Además, yo quiero tener garantías de que se ha asimilado y además quiero tener la evidencia de que efectivamente se ha realizado, más allá de una firma en parte de asistencia. Entonces, deciden en este caso asesorarse por una empresa experta en soluciones y learning y poner en marcha un programa de formación en esta modalidad. Por ejemplo, podría ser el caso que nos ocupa. ¿Qué es lo que deben hacer? Bueno, pues deben hacer una inversión inicial, lógicamente, en crear un producto de aprendizaje o de formación online. Para ello, su técnico en materia de prevención de riesgos laborales debe invertir algo de tiempo, algo de su tiempo, en elaborar unos contenidos con la información que quiere transmitir o que se debe transmitir a los trabajadores. Posteriormente, la empresa deberá manufacturar o crear un producto de aprendizaje a partir de esos contenidos. Además, habrá que desarrollar una prueba de evaluación para evidenciar que los conocimientos se han adquirido y que se ha comprendido. En este caso, ¿cuál es la situación? Bueno, pues vamos a hacer una inversión inicial. Suponer una inversión de aproximación. Seguimos considerando los mismos costes. De 35 euros por hora, vamos hablando que el coste para la empresa, en dedicación del técnico, pues puede suponer unos 700 euros aproximadamente, ¿vale? Que están imputados a su salario. En virtualización, en virtualizar esos contenidos, bueno, pues si se trata de una formación más relacionada con información y aprendizaje, pues de una a dos horas aproximadamente, pues podríamos estar hablando aproximadamente, y si un poquito a ciegas, de 900 euros aproximadamente, ¿vale? Aparte, si la empresa se quisiera personalizar la plataforma, son costes muy escasos. De modo que la inversión inicial está en torno a lo que hablamos ahí, unos 1.600 euros aproximadamente, ¿vale? Insisto que es un orden de magnitud aproximado. Luego, pues tendría un coste por uso. Es decir, cada código que se activa, pues puede tener un coste aproximado de 220 euros por hora de alumno. Si esa formación es de tres horas, para 150 trabajadores y en siete delegaciones, pues el coste de la formación no alcanzaría los 7.000 euros como estamos viendo ahí, dando solución a 150 por siete trabajadores. De esta manera, aplicando a la tecnología, a la formación, que lo permite la legislación y que nos da muchísimas ventajas, la empresa ha conseguido más de un 50% de reducción de costes el primer año. El primer año que es en el que hay una inversión inicial, con respecto a la mejor de las soluciones que habían ideado. Y después, y año tras año, un 65% de reducción de costes. Además de reducir los costes en esta magnitud, además de ello, obtenemos unas ventajas que antes no teníamos. Vamos al trabajador, o vamos a poder proporcionar formación en el instante en el que lo necesitamos. Vamos a poder adaptar a las necesidades del participante en horarios, en acceso. Vamos a minimizar los riesgos de sanción, porque en el caso de una inspección en la que se evalúa o se verifica qué formación se ha proporcionado a los trabajadores, vamos a poder mostrar todo tipo de registros. Porque vamos a tener la evidencia de que se han seguido los contenidos, que se han asimilado, que se han emitido los diplomas, los vamos a tener en nuestro poder en el momento en el que se finalice la formación, etc. De esta manera, ahora sí, podemos decir que lo están haciendo bien y al menor coste. Este sistema que acabamos de ver aplicado a formación en materia de prevención de riesgos laborales, no es exclusivo de esta temática. El sistema IPAS lo estamos aplicando a otras muchas necesidades de formación o información dentro de la empresa. Por ejemplo, en manuales de bienvenida. Son numerosas las empresas para las que desarrollamos un manual de bienvenida en el que al incorporarse el trabajador, se le da acceso al seguimiento online del manual de bienvenida en el que se explica quién es la empresa, cuál es su origen, el organigrama, derechos, obligaciones, autorizaciones, obligaciones en materia de seguridad, seguridad de la información me refiero, normativa específica de sistemas de gestión normalizados, etc. Además de permitir formación transversal en temáticas comunes de ofimática, de recursos humanos, de idiomas, etc. El valor añadido que tiene este tipo de soluciones, esta plataforma Virtuos que estamos comentando, acompañada de la funcionalidad y Learning Pass, es que es muy fácil de utilizar. Son sistemas que no requieren una formación previa. Ahí existen plataformas, conocemos plataformas que casi es necesario hacer un curso sobre cómo hacer cursos en estas plataformas. La plataforma Virtuos es muy intuitiva, muy sencilla, es muy navegable. Conseguimos minimizar en la empresa los tiempos de operación, tanto para la organización como el usuario. Recordemos que es el usuario el que realiza el registro en la plataforma y de forma permanente disponemos de los datos que proporciona acerca de su perfil, sin tener que ser recogidos por los diferentes departamentos cuando se determina realizar una formación concreta, con la consecuente, muchas veces, pérdida de datos o errores en la transcripción, etc. Además, simplifica la puesta en marcha de acciones de formación de información, es decir, esta fórmula de proporcionar los códigos directamente a los interesados, permite que con cualquier dispositivo con acceso a Internet, que con la organización de información sin más trámite. De esta manera, conseguimos... ...y un barra para muy simple, algo por los usuarios. Tenemos ventajas que ya hemos nombrado, como la notificación inmediata del resultado, tanto al usuario como a la organización, sin mediar más agentes, sin tener que recibir en la entidad organizativa de la formación, además la entidad que realiza la puesta en operación del curso, etc. Va directa la información a quien tiene que ir sin más intermediarios. Disponemos además de un sistema de verificación completo. Ya he comentado antes que la plataforma está preparada para inspecciones por parte de la Fundación Tripartita, en el caso de formación sujeta a bonificación, o por parte de la propia organización, puede acceder a ver qué usuarios han realizado la formación, puede monitorizar y ver si lo están realizando, si no lo están realizando, si lo han superado, en fin. De esta manera, reducimos considerablemente los costes. Además, cuando implantamos sistemas de estos en las empresas, nosotros proporcionamos un soporte técnico permanente, de atención a usuarios. En casos comunes como personas con dificultades en el manejo tecnológico, pues que nos envían un correo electrónico y no se da donde incorporar el código. Es muy sencillo, le trasladamos la información vía correo electrónico o realizamos una llamada, en fin, ese soporte tecnológico lo proporcionamos de forma permanente. Y hasta aquí, procurado ir al grano y comentar de forma, lo más rápido posible, lo que este sistema nos proporciona a las empresas, cómo lo estamos haciendo. Yo espero que haya sido su agrado, simplemente nombrar, que desde Formatelli Learning llevamos más de 15 años proporcionando servicios y learning a las empresas, con más de 300 clientes satisfechos, más de 2 millones y medio de alumnos formados y continuamos, porque esta es nuestra misión, continuamos dando servicio a las empresas y nuestra misión es ir innovando, generando valor, proporcionando valor y satisfacción a nuestros clientes en este tipo de soluciones. Formatelli forma parte de Integra Estrategia y Tecnología, donde tenemos diferentes líneas de negocio y soluciones para las organizaciones, tanto en desarrollo de negocio, en mejora de la gestión, en innovación, en talento, en capital humano, en tecnología, sistemas cloud, software, aplicaciones. Disponemos de diferentes productos y soluciones verticales, como Procuo, Virtus, que hemos nombrado, Balthus o TriCenter. Les invito a visitar algunas de nuestras webs de referencia, en este caso Formatelli o Integra Tecnología, o la innovación necesaria, donde les invito a registrarse, para donde nuestros consultores de todo el conjunto de empresas realizan o desarrollan artículos temáticos para especialistas en diferentes ámbitos. Y hasta aquí, muchas gracias por haber atendido. Espero que haya sido de su agrado y de su interés, sobre todo este caso que he expuesto, y que he dado a su disposición para atender las preguntas que puedan formularnos. Y entonces abrimos ese turno de preguntas, donde voy a ir comentando la solución a todas las que esté a mi alcance. Sí, me preguntan, por aquí, según nuestra experiencia, la entrega de códigos no resulta tediosa o compleja para las áreas de recursos humanos. Lo cierto es que no. O la experiencia que tenemos, hace aproximadamente seis meses que venimos implantando estos sistemas en diferentes empresas de la categoría gran empresa. No tenemos a este respecto, mantenemos contacto habitual con los responsables de recursos humanos de estas organizaciones, no nos han trasladado nada al respecto. Es un sistema simple. Nosotros proporcionamos el listado de los códigos y ellos van repartiendo según necesidad, se lo proporcionan, cada uno de ellos tendrá el sistema que considere, nosotros los códigos los proporcionamos en un listado y seguramente cada uno de ellos va marcando aquellos de los que va haciendo entrega y en este sentido no hemos tenido ninguna incidencia, ni ninguna observación. A ver, me preguntan, ¿en empresas pequeñas sí que tienen que hacer formación presencial, metalconstrucción, ¿se puede implantar? Sí, a ver, no es incompatible, esta formación online no es incompatible con la formación presencial. De hecho, en nuestra experiencia, muchas veces organizamos formación mixta, o Blender, como le llaman otros, en el que diseñamos una acción formativa que consta de algunas sesiones presenciales con un refuerzo de formación online. No hay ningún inconveniente. Además, es formación bonificable y no hay ninguna incompatibilidad. Me preguntan también, ¿para cuántas veces sirve un código? Cada código, cuando se activa, vale para una acción formativa. De hecho, sí que se ha dado alguna vez algún caso, pues que en ese reparto de códigos, pues a lo mejor se ha dado dos veces un código, o se ha dado un código a un trabajador y después se le ha dado por error el mismo código a otro. Bien, lo único que sucede es que, una vez que se activa, ya se pierde, como si dijéramos, ya es como si tenemos un huevo y lo cascamos. Es ya muy difícil recomponerlo. Sirve a la sola vez. Bien, en esas ocasiones, pues a lo mejor es la persona que va a activar ese segundo código, la plataforma le informa, le dice, este código ya está en uso. Por favor, póngase en contacto con... Y simplemente lo notificáis y le hace entrega de otro. Nada más. Bueno, pues hasta aquí las preguntas. En cualquier caso, a través de los diferentes canales de comunicación que les hemos proporcionado, quedamos a su disposición para atender posibles consultas, sugerencias o resolver dudas que hayan podido quedar y que surjan más adelante. Muchísimas gracias por participar, por su atención y, como decía al principio, sobre todo muchas gracias por emplear parte de su tiempo, que es muy valioso, los tiempos que corren y vuelvo a quedar a su disposición para cualquier consulta que nos quiera realizar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.